El asesinato de dos jóvenes de 18 y 19 años en el corregimiento Alta Vista disparó las alarmas entre las autoridades ante lo que sería un eventual recrudecimiento de los enfrentamientos entre los combos de ese sector. La seguridad en la zona ha sido reforzada y se han identificado a los cabecillas de las organizaciones criminales que están desestabilizando la paz de sus habitantes. El control territorial para disputarse el manejo del microtráfico de drogas y las extorsiones a comerciantes y transportadores de la zona estaría detrás del asesinato de dos jóvenes que fueron hallados en una de las ladrilleras de Alta Vista. Lo que se tiene es un posicionamiento territorial por parte de uno de estos grupos y la resistencia de los otros a ser cooptados o ocupados territorialmente por estos grupos. En esa zona de la Comuna 16 hay tres combos, los chivos que controlan la parte alta del corregimiento y los combos Zafra y Buena Vista que controlan la parte baja. Durante las últimas noches las balaceras han sido la constante, todo porque la banda de los chivos quiere también dominar el territorio bajo para ejercer un control total sobre la zona de Alta Vista. Cada vez que se produce un disparo, pues la reacción es de la policía, pero nosotros por cada reacción y por cada disparo no podríamos tener un policía, una unidad policial en cada uno de estos sitios. En la última semana han ocurrido cuatro asesinatos relacionados con estos enfrentamientos en el corregimiento Alta Vista.